Chiquilla bonita, dueña de mi amor Te quiero y te adoro y con el corazón Tú eres mi vida y mi adoración Sin ti no soy nada, lo juro por Dios Tus ojos, tus labios, tu pelo y tu voz Tu forma de amarme ya me enloqueció Por estar conmigo doy gracias a Dios Chiquilla bonita, te amo con pasión Tu amor, tu ternura y tu sencillez Hacer que yo mire mi mundo al revés Chiquilla bonita, mi razón de ser Cuando no te miro Yo no sé qué hacer Cuando estoy contigo me siento feliz Mi pecho y mi alma respiran por ti Mi vida cambió desde que yo te vi Te quiero y sin ti yo no puedo vivir Tus ojos, tus labios, tu pelo y tu voz Tu forma de amarme ya me enloqueció Por estar conmigo doy gracias a Dios Chiquilla bonita, tu amor, tu amor, tu ternura y tu sencillez Hacer que yo mire mi mundo al revés Chiquilla bonita, mi razón de ser Cuanto no te miro Yo no sé qué hacer Ni tú, ni tú, ni tú Еще misterio, amor, tu ternura y tu ternura y tu madre Gracias.